Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en Radio y Televisión. En Radio estamos de lunes a viernes, 12 de día, 3 de la tarde, 3 horas de Puro Debate, Pura Candela, a través de la voz del Río Grande y de todas las plataformas de nuestro canal de YouTube, de Facebook Live, nuestro online Rafa Gol.com y los enlaces por FM. Aquí estamos acompañándoles y desde luego los domingos en vivo en directo a través de nuestro canal regional Tele Antioquia, además de todas las transmisiones del fútbol con Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. A propósito de fútbol, a esta hora se juega el Clásico Regional de la Montaña por la Copa Colombia. Empatan Nacional y Medellín. La serie está 2 a 0 a favor del Atlético Nacional. Si Medellín aspira a continuar con vida en la Copa Colombia, debe ganar el partido 2 a 0 como mínimo para ir a los cobros de penal o ganar 3 a 0 para pasar derecho. Pero la cosa la tiene complicada el Medellín porque lleva más de 70 minutos del partido y el juego está 0 a 0. A primera hora jugó América contra el Bucaramanga. La serie estaba 1 a 1, empataron 0 a 0, fueron a los cobros de penal y desde los cobros pasó el América. Así que América es el primer clasificado para jugar la final de la Copa Colombia y está esperando el rival que es o Medellín o Atlético Nacional. Así que vamos a tener final entre Nacional, lo más probable, por el resultado que se da hasta el momento, frente al América, que podría ser la final del otro cuadrangular. Porque el Nacional quedó en el Grupo A, con Millonarios, quedó con Santa Fe y quedó con el Deportivo Pasto. El Grupo A clasifica el primero del A contra el primero del B, que podría ser el América, que está con el Junior, que está con el Once Caldas y el Deportivo Estolidad. Se pueden dar esas cosas. Bueno, de esto vamos a hablar de la selección Colombia, la selección de Lorenzo, que bueno, cayó aparatosamente 3 goles por 2 frente a su rival de Uruguay. Oiga, hacíamos más de 50 años o más de 51 años que no ganamos allá por eliminatoria. Y se sigue. Y se sigue, pues no fuimos capaces. 4 años más. Tuvimos la oportunidad, porque íbamos ganando el partido, hola, con un golazo descomunal, un golazo bestial de Quinterito, golazo de Quinterito, pero no supimos aprovechar. Ya el técnico le faltó inteligencia a Lorenzo y no supo aprovechar. Y además que plantea mal partido, hace muy malos los cambios, Lorenzo, Lorenzo. Y recuerdo a la señora de los Tintos que cuando quedamos eliminados de Argentina me dijo, don Rafael, ¿cierto que cuando Colombia hizo los cambios nos eliminaron? Hablando de la Copa América, la señora de los Tintos me hizo esa filosófica pregunta. Señora, usted tiene toda la razón. Y ese señor, este señor Lorenzo haciendo los cambios es fatal. Ayer metió... ¿Quiere que le dé un empujoncito, señor director? Ayer metió a Jerry Mina. Es que aquí le hicieron los goleos, ¿eh? Y mete a Rafael Santos Borré a cabecear allá cuando ellos son los buenos arriba. Pero en el primer tiempo estuvo este pelado Durán, que es muy buen cabeceador. Y ganó por arriba, ganamos por arriba. Cuando ellos entran, no cabeceían en un velorio. Y después nos ganaron. Ya lo voy a presentar a usted. Pero venga, venga, es que le voy a tirar un salvavidas. ¿Qué me va a tirar? ¿De dónde es el técnico de Uruguay? ¿De qué país es el técnico de Uruguay? El técnico de Uruguay es argentino. Entre ellos se cubren, entre ellos se tapan. Yo lo he dicho. Pero, ¿cuántas veces nos vendió Peckerman y Lorenzo? Nos vendieron siempre a Argentina. Pero yo decía, señor Lorenzo, si usted es berraco, gánele a su país. Y nunca lo ganó. Y en el último partido, cuando ellos tenían velas en el entierro, aquí lo dije, un mes y medio antes de que se enfrentara Colombia-Argentina. Ese próximo partido que vamos a jugar con la gente, ese sí lo vamos a ganar. Porque ahí no tiene velas en el entierro, ahí no hay nada que salvar. Y evidentemente se ganó el partido. Bueno, pero vamos al debate. Y tengo premios. A ver. Tengo premios para entregarle a la gente hoy. Tengo premios, tengo premios. Balones. Hoy tenemos, vea, de Echitul, herramientas manuales de calidad. Vamos a estar entregando este espectacular taladro de la marca Heimstein. Para las personas que nos llamen hoy, carrera 40. Ahí está Echitul, donde queda Echitul, en la carrera 455, número 45 a 07 de Medellín. Un espectacular taladro. Tenemos, a ver, balones de Nacional del Medellín para las personas que nos llamen esta noche a nuestra línea telefónica 312-845-1954. Y tenemos los bonos, bonos de Colanta para que reclame la leche de mantequilla, el yogur. Él nos llama esta noche 312-845-1954 y estaremos entregando a nombre de Carolo, distribuidora Carolo, este acolchado espectacular. Estar almohadas con tremendo aquí, cubre camas espectacular. Entre las personas que nos llamen esta noche vamos a entregar este premio. Así que desde ya, llame para que se queden los premios. El debate lo voy a presentar a nombre de el Hotel Dancarto. Mire, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarto, una maduridad de excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarto. Es un hotel cinco estrellas para sus reuniones, para sus eventos, para sus congresos, asambleas, para sus reuniones sociales. Y para, oigan, los reinados. Todos los reinados aquí en el Hotel Dancarto me ven. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta. Presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo, más 3.900 pesos reclama una de las seis vaquitas luminosas en Mercolanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre de 2024. Términos y condiciones en Colanta.com ¡Gordial saludo! Soy Leito Nubranco Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Originamos desde acá, desde la voz de Río Grande, para 24 radioestaciones en todo el departamento. Escúchenos de seis a ocho de la mañana, de lunes a viernes. Radio Noticias de Antioquia. Rafa, Rafa, Rafa. Gol, 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 gol. Bueno, estamos con Moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Esta es la moto NS200 UG. La pasión hecha potencia. Adquieren los puntos de venta. Vaya, tienda, suma en todo el país. ¡Pulsar! Y estamos con los Super Deportivos, claro. Donde en Super Deportivos le tenemos a ustedes todo, todo en camisetas deportivas, uniformes deportivos personalizados para clubes, para equipos. Y desde luego, si usted necesita, tenemos las mejores camisetas en un solo lugar. Todo en Super Deportivos, en el Centro Comercial, en el Centro Comercial, el Castillo del Hueco, local 125 y 126. Te estamos esperando en tu distribuidora Carolo, una distribuidora como ninguna. Contamos con más de mil referencias y tres marcas a tu disposición. Carolo, Rositex y Lolo, donde vas a encontrar cacharro, hogar, vestuario, lencería, juguetería, decoración. Y lo mejor de todo, distribuimos a nivel nacional, con ventas al por mayor. Estamos en el Centro de Medellín, calle 45, número 5445. Amador, entre Cúcuta y Tenerife, te esperamos. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, gol, gol! Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta. Presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo, más 3,900 pesos reclama una de las seis vaquitas luminosas en Mercolanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar. Promoción válida hasta el 15 de diciembre de 2024. Términos y condiciones en colanta.com. Bueno, y también estamos a nombre del Apartahotel Montes en la ciudad de Medellín. Todo ser como sentirse en casa a solo cuatro cuadras del Estadio Atanasio Girardot para su temporada navideña, para sus eventos. Es un Apartahotel que tiene absolutamente todo. Estamos en la calle 49, número 67B41 y su teléfono para que haga reservas 318-240-7284 Apartahotel Montes en Medellín. Bueno, y en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración. Esta semana vamos a estar hablando sobre este versículo de Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice? Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Corras y sombreros Curazao, Bolívar, Entramador y Maturín, 320-674-6609 ¡Rafa, gol! Y la pregunta para que la gente nos responda esta noche y gane los premios es ¿Cuántas copas Colombia, porque Nacional, va a jugar la final ahora? Porque ya está ganando y va a entrar a disputar con América la Copa Colombia. ¿Cuántas copas ya ha ganado Nacional de la Copa América? De la Copa Colombia. Sí, es la respuesta, la tienen que dar ahorita. Ya les vamos a dar pistas. Bueno, ahora sí, voy a saludar a los personajes de la polémica, del debate a esta hora. Le damos la bienvenida a esta hora, ahora, al hombre que no tiene... ¿Cómo? Ah, ganadores, tengo ganadores. A ver, ganadores, gente que ha ganado esta semana con nosotros, vea. Se ganan los bonos de Colanta, los testimonios de la gente que reclama y va y gana. Felicitaciones a todos, felicitaciones a todos los ganadores. La gente que hoy reclama Nechitud también, que reclaman los balones, que reclaman los premios. Bueno, ahora sí, estamos hoy así con este traje, porque acabamos de llegar del Atanasio. Y esta es la vestimenta de nosotros, una de las vestimentas del Atanasio Girardot. Generalmente aquí estamos... De gala. De gala, porque este programa es una gala. Pero sí, tuvimos que narrar el primer tiempo y corra para poder estar aquí con ustedes. A propósito, ¿cuántos minutos van en el Atanasio Girardot a esta hora? Ya van... 88. Van 88 minutos, faltan dos más la edición y va 0-0, así que Nacional Clasifica. Saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arrugan ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son moscas. Don Luciano González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, la selección Colombia. A ver, uno con un partido empatado, asegurado, no puede cometer el error de permitir un tercer gol. Casi cuando el partido está acabando. En el 96. Eso es, en la edición, eso es imperdonable. Pero bueno, se puede andar el lujo de perder, porque eso es un lujo perder. Se puede andar ese lujo, van muy bien y seguramente en Barranquilla rescatarán el punto. Y lo segundo, qué pena, señor Gustavo Osorio, pero tengo que referirme al Deportivo Independiente Medellín. Y no quiero señalar a la institución como tal, quiero señalar a su entorno. Y cuando hablo de entorno, me refiero a la crónica deportiva regional Alcahueta, muy comprensiva y muy acomodada a los intereses del equipo rojo de la montaña. La rueda de prensa que yo vi, que yo vi, yo no sé si antes habían tocado el tema, cuando yo llegué a la rueda de prensa, vi y escuché unas cosas que quedé aterrado. ¿De qué partido? Del partido final ahorita de Medellín, cuando quedó eliminado de las finales del fútbol colombiano. El único tema en la rueda de prensa, para los señores periodistas, era la remontada del domingo, o sea, la remontada de hoy ante Nacional. Es que hay que remontar, Alejo, hay que remontar. Y obviamente, el técnico del Medellín, contesta lo que le preguntan. Nadie le preguntó cómo se sentía, cómo vivía el equipo en su interna, la eliminada del torneo. Nadie le preguntó eso. Es que por allá hubo uno. Pero vos estabas allá. Vos podías haber preguntado por qué. ¿O vos qué sos, pues? ¿Vos sos un albañil? ¿Vos sos el administrador del estadio? ¿Vos sos el que corta la grama en el estadio o qué? Pero le voy a decir por qué no pregunté. ¿Por qué no pregunté? Porque me he hecho achí. Porque el comentario iba a ser, claro, llegó el hincha de Nacional a preguntar. Me he hecho achí. Por allá hubo uno que se paró. Pero usted cómo se ha mareado, pero... Ala, Ala, Alejo, Ala. Era de radio, ¿cómo era que llamaban? Radio Cachimbo. Radio Cachimbo de Internet. Le habla Periquito Salazar de radio. Digo el nombre del emisor, hombre. Es que yo creo que ese emisor es de alguien de aquí de Medellín que trabaja en Bacatá. Creo que el emisor... No, no lo voy a decir. ¡Gol de Medellín! Hay tiempo. Mender García. Porque el árbitro va a reponer 10 minutos. Bueno. ¡Gol de Mender! En 1-0 gana Medellín. Entonces, recordamos, gana cero, le falta un gol a Medellín para ir a Corotepeda. Acuérdense que... Acuérdense, Rafa, que contra Chicó, a Chicó le hicimos tres goles. Sí, sí. Después del minuto de 38 en adelante. Sí, pero Nacional no es Chico, hermano. Esa es la respuesta correcta. Ahí tiene la respuesta. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que resulta que se paró el de Radio Cachimbo, que creo que es una emisora de Bacatá. ¡Hala, Alejo! Lo importante ahora es remontar. Hay que remontar ese marcador antenacional. Hay que remontar el marcador antenacional. Y resulta que el marcador todavía no está remontado, ¿no? Nadie se ocupó de preguntarle qué pasaba ahora cuando quedaban fuera del octogonal. Y lo otro es, qué magnánimo, don Raúl Giraldo. La cruz de Boyacá a la solidaridad, a la comprensión del señor Raúl Giraldo. ¿Qué magnánimo es? Ah, está protestando ante el TAS por los tres puntos del Junior. Hay seis minutos para hacer el segundo gol. Atención, urgente, urgente, informa Rafa Gol. Seis minutos para hacer el segundo gol e ir a los penales. Además, resulta que el señor Giraldo y los señores del Escuadrón Rojo... Y porque aquí ya el señor está celebrando. Los partidos terminan cuando terminan, decía Perea. Los partidos terminan cuando terminan. Los señores del Escuadrón Rojo andaban el día que le quitaron los tres puntos a Nacional... Si no, pregúntele a Uruguay. Festejando, festejando la quitaron los tres puntos. Si no, pregúntele a Uruguay. El partido terminó cuando terminó... Así dice el reglamento. Ya, ya, señor Rosario. Así dice el reglamento, decían. Es que el reglamento es así. Nacional pierde los tres puntos. Ah, y ahora están ante el TAS protestando, don Raúl. Usted es un ejemplo. Usted es un ejemplo de bonomía. Usted es un ejemplo de solidaridad. Usted fue un hombre probo en todo el sentido de la palabra. Ahora sí van a protestar. Ah, qué bien. Y el tercer puntico, en el último clásico, que era local, nacional, que no tenía por qué entrar la hinchada de Medellín, nuestro alcalde exigió que había que dar la entrada a la hinchada de Medellín. Y Nacional le dio entrada a la hinchada de Medellín. Era partido de liga. Y resulta que hoy entró solamente la hinchada de Medellín. Ah, para que copien la lección, señores directivos, verdolaga. Para que copien la lección. No se dejen meter gato por liebre. Hoy no había que hacer un ejercicio de convivencia. Un ejercicio de bondad. Un ejercicio de categoría. Hoy no, hoy no, hoy no. Pero en el próximo clásico, por allá al año entrante, ¿qué va a hacer? Entonces, ahí sí tiene que entrar la hinchada de Medellín cuando es local, nacional. Ahí sí, porque hay que hacer las convivencias. Solamente esos punticos referente al equipo rojo de la montaña, que parece que es el artista en este programa. Bueno, señor. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate. A esta hora le quedan cinco minutos a Medellín. Sí, bueno, vea, varias cosas que no se han dicho. La primera, la primera, el señor Lorenzo, esto sí es grave. Señor Lorenzo, cuando termina el partido en la rueda de prensa, dijo, entré a James porque James me dijo que él quería jugar. Ah, un técnico serio dice, yo lo entro a usted cuando yo quiera. Pero como James maneja, ahí demostró el señor Lorenzo que James es el que maneja la selección. James me dijo que él iba a entrar. Ah, no, 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 no friegue, hombre, Lorenzo. Diga siquiera. Hombre, yo pensé que Lorenzo, que James estaba para jugar unos minuticos y por eso lo metí. Disfrace siquiera las cosas, pero qué echada al agua se pegó el mismo técnico de la selección Colombia. Bueno, lo otro, lo otro, el señor Raúl Giraldo, tampoco se ha dicho acá, pidió ante el TAS, no solamente que le quiten los tres puntos a Junior, sino que no se reanude o no comiencen los cuadrangulares, que no comiencen los cuadrangulares en Colombia hasta que no haya pronunciamiento del TAS. Esa es la noticia, esa es la noticia. Y lo otro, y lo otro, y lo otro, si hoy hubiera entrado la gente, los hinchas de Atlético Nacional, yo hubiera sido el primero en protestar, porque es que en el clásico pasado de Copa no se permitió la entrada de ningún hincha de Independiente Medellín. Entonces, hagámonos pasitos, señor, porque la cosa es que tendría que haber legalidad y hoy se demostró que la había, por eso no se presentó la hinchada de Atlético Nacional. Le recuerdo, señor González, porque usted parece que lo está agarrando otra cosa, que el clásico en que hubo hinchas de Atlético Nacional fue de liga, de liga, pero este era de Copa, este era de Copa, este era de Copa, yo hubiera sido el primero en protestar si hoy hubiera entrado hinchas de Atlético Nacional, porque en el clásico primero de Copa no se permitió la hinchada de Independiente Medellín. Igual tampoco llenaron el estadio, igual tampoco lo llenaron. Hoy, Atanasio Girardo hubo 40 mil personas, hubo 40 mil personas, para que no vengas, no sabes ya ni qué decir, no sabes ya ni qué decir. Bueno, a ver, saludo al cirujano de comentario, gusto verlo saber sobre Colombia, sobre este chicharrón que tiene Independiente Medellín. Bueno, don Ravago, el compañero televidente, es un placer saludarlos. Bueno, Selección Colombia hacía 53 partidos que a la Selección Colombiana no le marcaba más de dos goles en un partido, desde aquel nefasto 6-1 de Ecuador contra Colombia. Mal algunos jugadores, el caso de Daniel Muñoz, el caso de Davinson Sánchez, no solamente por el octogol, no estuvieron en el partido, realmente no pudieron recuperar su forma, que siempre ha sido extraordinaria, pero en ese partido estos dos jugadores alteraron el sistema defensivo de la Selección Colombia con desconcentraciones y demás. Pasar de la euforia a la desolación en par minutos es impresionante, ese es el fútbol, lamentablemente, y peligra es el ranking de la FIFA para Colombia, que está en el top 10. Y podría bajar, porque tanto Alemania como Uruguay están que empujan para sacarnos del top 10. No, no, vale o no, porque es que estar dentro del top 10, sobre todo hasta la novena posición, vamos a ser líderes de grupo en el próximo Mundial de Fútbol, ese es el tema que hay que analizar con pinzas. Bueno, del Medellín no solamente lo del TAS, solicita Medellín una medida cautelar, o sea, le dice al TAS, vete a la velocidad para la resolución, porque es que el TAS es una demora hasta que vayan a la usana suiza, etcétera, etcétera. Bueno, pasan semanas, meses, etcétera, etcétera, hasta que tome una eternación. Y es que el campeonato lo solicita Medellín en efecto, paralizarlo hasta que no tome una eternación del TAS. Ellos van a actuar porque es que haya los árbitros, que son los jueces, van a recibir billete, Venteado. Bueno, lo otro es la resolución. A ver, acláreme eso, ¿quién va a recibir billete? ¿Cuáles jueces? Los árbitros o jueces del TAS reciben una millonada, reciben 100 mil dólares por si no lo sabías. Así, así, pero no lo dijiste, Carlos, al presentó la demanda, ¿cuándo era el momento de presentar la demanda? Ah, van a meter billete. No te tocaba a vos. Van a meter billete para que el TAS defina a favor del Medellín. Eso te tocaba a vos. Entre otras cosas, segundo, tercer fracaso, Alejandro Restrepo. Acaba de ser eliminado. No lo sacamos. De la Copa Colombia. Ya que me da la oportunidad, vamos a seguir el proceso con el señor Alejandro Restrepo. Pero deja que lo diga don Raúl Giraldo. Es que ya me lo dijo. Vos no pones un billete. Ya me lo dijo don Raúl Giraldo. No lo estoy diciendo. No habías por lo que no es competencia tuya. Me limito a decir que fracasa por tercera vez en menos de seis meses el técnico del Medellín. Bueno, continuo, Roba. Eliminado del campeonato de los ocho. Eliminado de la Copa Colombia. Eliminado de la Copa Sudamericana. Eso no lo cuentan. El señor lo que dice es que yo digo que lo tienen que... Ese es problema del Deportivo Independiente Medellín. Pero como parece que lo van a ignorar, yo sí quiero recordarlo. Acaba de clasificar nacional. Jugaremos la final de la Copa Colombia. Que entre otras cosas, como un adelanto para la sintonía, es el equipo que más Copas Colombia ha ganado. Atlético Nacional. Ahorita que va a dar la respuesta, para que lo sepan. Entonces, acaba de clasificar nacional al otro final más de la Copa Colombia. Bueno, continuo, Roba. Pero lo hicimos a subir 90-10. 90-10 la posición de la pelota. Los metimos allá. Una herradura fue el partido. De esta hora, de esta hora el señor Juárez. Oiga, a esta hora el señor Juárez. Juárez. Se está metiendo con los hinchas de Independiente Medellín. ¿Qué? Usted tiene que respetar, hermano. Demande ante el TAS. Está en un país ajeno y usted no se puede poner a celebrarle ese paso a la final. Bueno, Roba, continúo, Roba. Tiene derecho a festejar con el señor Juárez. Y si no le gustó, demanda ante el TAS. ¿Quién le ha terminado? Señores del Medellín. Ya, ya. Termina de losa. La sanción del Tribunal de Penas de la Di Mayor hacia Raúl Giraldo. Y en la resolución dice, sancionado el presidente del equipo del pueblo. Oiga, el presidente del equipo no es Raúl Giraldo. Y quedó mal redactado, señores. El presidente es Juan Camilo Restrepo, no es Raúl Giraldo. Y lo sancionan con 32 millones 500 mil pesos. Porque volvemos al tema del partido Bucaramanga de local contra Medellín. Dicen ellos que apenas terminó el primer tiempo el señor Raúl Giraldo con otra persona. Se acercaron por el túnel a perseguir los árbitros. A decirle con el celular, mire, mire, ¿cómo nos pitan ese penalti en contra del Medellín? Cuando no fue absolutamente nada. Y en este programa dijeron que no. Acá se dijo que no. Acá se dijo que no. Aquí se dijo que no, Rafa, porque le preguntamos a Juan Camilo Restrepo y dijo, jamás me acerqué al bar. Entonces, aquí, don Raúl Giraldo que se acercó al bar. Bueno, 32 millones de multa a Raúl. Juan Diego, buenas noches, bienvenido al debate. ¿Qué tal, Rafa? Saludos para usted, para todos los televidentes. Nos dominaron 200 minutos y perdieron. Dos apreciaciones. La primera acaba de terminar el partido. Ganó Medellín 1-0, pero el global lo ha ganado Atlético Nacional. Dos goles por uno, así que clasifica a la final de la Copa Colombia. Macanísimo. ¿Sabes que es el equipo más grande? Macanísimo. Y vía al señor Carlos Antonio Vélez diciendo algo muy serio. Dijo, un equipo grande como Atlético Nacional no se puede meter atrás. Festeja la clasificación. 100 minutos metidos atrás. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, ya. ¡Sal a festejar! Finaliza el Nacional de la Copa Colombia. ¡Señor Osorio! ¡Cuerpo de bombeo! ¡Oiga, la sirena ya está afuera! ¡Veo! ¡La sirena ya salió! ¡Salga a festejar la eliminada! Porque ese círculo... ¡Qué pena! Un equipo como Nacional metido atrás todo el tiempo. ¡Qué pena! ¡Salga a festejar! ¡Salga a festejar! ¡Permine! ¡Permine! Termina el finalista Atlético Nacional. ¡Claro! ¡Como tiene que ser! Hizo, planificó un clásico para sostener un marcador a favor y lo logró. El técnico Juárez que celebró a rabiar un gesto que hizo al final que no es aceptable de ir a acelerarse a la tribuna y al Banco del Medellín y ahí terminó con algunos problemas el partido. ¡Ahí voy a ser el estadio esta hora! ¡Convivencia! Tuvo que Nacional de pronto recurrir a la táctica Murciélago para sostener este marcador. ¡Ah, la táctica Murciélago! ¡Y le ha servido! ¡Once le agujó el palo! ¡Y le ha servido! ¡Eso vale! La gran figura, la gran figura, señor Osorio del clásico se llama Chipi Chipi Castillo. La gran figura, indudablemente, fue el que tapó de todo. Bueno, un temita de Selección Colombia, Rafa. Es que, a ver, uno se pregunta cuando un equipo quiere ganar o quiere buscar protagonismo, uno utiliza a sus mejores hombres, utiliza a los mejores jugadores. Y aquí sí me despiertan sospechas porque, a ver, la Selección era para ver, pegó primero, sí, pegó primero con el gol de Juan Fernando Quintero, era para sostener el resultado. Pero las variantes que hace, yo pregunto a qué entra Santos Borré si en la Selección Colombia no ha tenido la influencia que tiene Santos Borré y lo ingresa. Ingresa a Carlos Gómez, que Carlos Gómez sabemos que es un jugador que apenas es primerizo en la Selección y un primerizo que llega a la Selección y usted le tenga la responsabilidad de buscar empatar un partido. Y lo empató. Bueno, lo empató. Esa fue la gran suerte que tuvo el técnico, empató. Ahora lo que se cita del tema de James Rodríguez, donde él prácticamente se entierra diciendo que James le pidió que él tenía que entrar, que él tenía que entrar. Entonces, cuando entró, claro, Colombia perdió total protagonismo, se perdió la profundidad, no protagonizó tanto como protagonizó Quintero en el compromiso. Y ahí pasó lo que pasó, errores defensivos, cobrados por Uruguay. Y a la Selección Uruguaya no le pueden regalar 30 segundos, ni 10 segundos, ni un segundo, porque ahí aprovechan los partidos. Para ellos el lema es, los partidos se acaban cuando el árbitro pita. Y no se había acabado el partido. Y hicieron el gol y ganó el equipo uruguayo a la Selección Colombia. Ahí queda la enseñanza y esperemos que siguen adelante. Bueno, voy al Atanasio porque ha terminado el partido en medio en directo. Don Elkin, la voz. Buenas noches. Hasta este momento, el tema del audio, por derechos de transmisión, podemos a esta hora sacar. Pero le digo una cosa, terminó mal el clásico de las pasiones en el estadio Atanasio Girardot. Y lo tengo que decir abiertamente. En el tema periodístico, pues aquí el fútbol pasa a un segundo plano por lo que acabo de observar. Cuando termina el partido, el señor técnico de Atlético Nacional le hace gestos a la tribuna y se calienta aquí. Pues hay algunos hinchas de Atlético Nacional, seguramente aquí en el estadio, tiraron hasta unas bombas verdes y demás. Y está caliente esto. Hay problemas en las diferentes tribunas, en Occidental Alta, en Oriental. Y cómo terminó, hombre, el clásico de las pasiones. Casi 36.000 hinchas de corazón es el dato de asistencia. Llegaron al máximo escenario deportivo de los antioqueños, donde Independiente Medellín en el segundo tiempo fue una herradura, pero marcó el descuento. Muy tarde, un remate de Darlene Londoño. El balón va al palo, no alcanza Chipichipi. Y Mender García, quien ingresó en el segundo tiempo, pues remata y marca el gol del descuento de los 180 minutos. Ya el tiempo de adición fue corto para Independiente Medellín, 7 minutos. Nacional con 10 hombres, aguantó todo el segundo tiempo, no tuvo una opción de gol. Y al final, uno dirá que el fin justifica a los medios porque Nacional va a la final del fútbol colombiano, pero mucho problema, la verdad. Mucho problema, la verdad. Y lo tengo que decir abiertamente, lo tengo que decir abiertamente. Aquí hay que manejar las emociones y genera el altercado precisamente por el técnico Juárez, quien le hace un gesto a la tribuna y se calentó mucho el tema. Qué tristeza, atemperemonos, bajémosle el tema de las emociones, porque uno entiende hasta ahora el dolor del hincha de Independiente Medellín, pero esto se pasó a mayores y ojalá no haya sanción para la plaza. Aquí va saliendo la gente, eso sí lo tengo que decir, la gente de Norte, los resistentes, sin ningún tipo de inconvenientes, pero mucho inconveniente, sobre todo en Oriental y en Occidental. En un momento, señores, ya cuando haya la posibilidad, vamos a estar en la parte baja, ojalá también, entrevistando y en la rueda de prensa. Este es el Superdebate en vivo y en directo, como debe ser desde el Estadio Atanasio Girardo. Bueno, muchas gracias El Quilobo, don Chucho Trovas, bienvenido a usted al Superdebate. El verde anda como el cuervo, que hoy le ha sacado los ojos, al rojo de la montaña, vamos por los diablos rojos, a llenar el Atanasio, nacional va como el rally, por los tres puntos en casa, con América de Cali. Me parece que demorado, demorado Medellín en los cambios. Y también el planteamiento del partido, lo mismo, de Alejandro Restrepo en esta oportunidad. Bueno, de todas maneras, bueno, voy a hacer esta pausa comercial y estoy pendiente para regresar a la Atanasio en vivo y en directo con Don Elquilabó y estar haciendo el debate de lo que fue la presentación hoy de Nacional y Medellín. Enciende la Navidad con las vaquitas luminosas Colanta, presentando tres sellos de leche Colanta marcados con la promo, más 3.900 pesos reclama una de las seis vaquitas luminosas en Mercolanta. Son seis motivos diferentes para coleccionar promoción válida hasta el 15 de diciembre de 2024 términos y condiciones en colanta.com Bueno, proseguimos en el super debate cuando hasta ahora termina el clásico con triunfo para Independiente Medellín 1-0, pero no le alcanzó, tenía que haber ganado 2-0 para ir a los cobros de penal. 1-0 terminó el partido, pero el global, el global terminó 2-1 para obresión nacional. Cirujano, ¿ya hay una fecha tentativa para jugar este partido de Copa Colombia? Sí, tentativamente de cuatro, partido de ida y 11 de diciembre, partido de vuelta. Tentativamente la de Mayor todavía no toman una determinación, están analizando para no cruzarse tanto con los cuadrangulares finales. Entonces serían para cuatro. El 11 de diciembre, o sea, de este miércoles en 15 días el primer partido. Eso sería, bueno. Estarmos pendientes a ver, Nacional América. Qué absurda la de Mayor. Sabía que había Mundial Femenino e hicieron un calendario a las batallas. Don Raúl Giraldo. Eh, pero soltar Raúl. Su gerencia muy cordial. En vez de andar votando plata, en vez de andar votando plata en el TAS, promueve una asamblea extraordinaria para cambiar la estructura de la de Mayor. Métanse por allá en, ¿cómo es que se llama? En Paipa. Métanse por allá en Paipa si quiere una semana para cambiar todo. Presidente, tribunales, estatutos, todo. Porque la de Mayor es la desorganización mejor organizada que tiene el fútbol mundial. ¿Y por qué en vez de ocuparte, Raúl Giraldo, no te pronuncias de lo que acaba de hacer el señor Juárez, que lo acabo de ver, me muestra el gordito arrollado de unas imágenes donde el tipo está provocando la tribuna. Si usted ganó, baje para el vestuario tranquilo, provocando a los hinchas de Independiente de Medellín. Así que este señor, yo creo que no va a durar mucho en Colombia. A ver, tengo a la voz. No, usted lo va a echar del país. Voy con la voz. Échalo del país. A ver, Don Elkin, la voz. A ver, Elkin, me copia ya en el estadio. Bueno, señor. Sí, señor. Aquí en las afueras del máximo escenario deportivo de los antioqueños. A ver, acerque. Y por acá, mi estimado Jame. Bueno, se le cortó la lista de Independiente de Medellín sobre lo que ocurrió. Amigo, venga, estamos en vivo y en toda encimita. Bueno, voy a acercar aquí. Venga, por acá, mi estimado Jame. Yo saludo aquí al jugador Graciano. Estamos en vivo y en directo para el gran equipo de Rafa Golinares. A ver, hombre, Graciano, ¿qué piensa usted? Estamos en vivo y en directo. Esto era para Rafa Gol. Bueno, no habla el jugador de Independiente Medellín. Muchas gracias. Señor, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? Que Nacional es una vergüenza de equipo. Parece un equipo chico todos los 90 minutos defendiéndose. Y así fue el lunes con 11 hombres defendiéndose todos juntos. Una vergüenza de equipo el Nacional. Parece un equipo chico. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el equipo grande que dicen ser? ¿Cuál es? Tirados en el suelo todo el partido. No, no, les falta hueva, les falta... Sigo saludando. Venga, señorita, ¿cómo me le va? Bueno, primero, bajémosle ahí un poco el ánimo porque en la casa todo... Igual, ¿qué piensa lo que ocurrió hoy? O sea, en cuanto al incidente en las tribunas, horrible. Y me pareció muy triste que nosotros en Sur y Chipich nos hacía así y que él levantaba la copa. Pues muy bueno para ellos. Pero había que esperar que jugáramos, ¿no? Muchas gracias, señor. Venga para acá. Venga, yo los saludo en la información del gran equipo de Rafa Col. ¿Quiere decir algo? Bueno. A ver, dale. Dale, dale. Probador. Lástima que terminamos. Del fútbol ya no dio a más. Y como siempre decimos, vivamos fútbol en paz. Sea el verde o sea el rojo. Son dignos de mi parroquia. Siempre hay que dejar en alto hoy nuestro fútbol de Antioquia. Bueno, ¿qué dice Juan? De todas maneras, Rafa, aquí pues ya prácticamente se han como medio calmado las cosas en el estadio. Ya ha salido la gran mayoría. Pero ya independiente de todo esto, me parece, Rafa, que aquí se van a tener que tomar ciertas medidas en cuanto a la organización del torneo. Porque es que aquí se está apretando mucho esto y eso atenta contra muchas cosas de los equipos. No solamente decir que es que en Europa se juegan cada tres días. Una cosa es Europa, otra cosa es Colombia, Sudamérica, Latinoamérica. Y aquí no está tan preparado el tema físico, el tema formativo de los jugadores para aguantar un traje de estos. Y por eso tanto lesionados en los equipos. Es que mire el balance de los lesionados de los equipos en todo el campeonato. Y es muy alto, demasiado alto. Y aquí esto obedece precisamente a lo apretado del calendario. Y se va a terminar muy apretado. Ahora Nacionales finalista con América, dos equipos que están en los cuadrangulares finales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a acomodar esa final? Mire las dudas ya. Que el 4, que el 17, que el 21. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Por dónde se irá a inclinar la Di Mayor para determinar estas fechas? No, es que el tema viene, por ejemplo, para la Atanasio Girardot y para el Campín. En diciembre, conciertos. Y Nacional aquí, local. Millonario y Santa Fe en Bogotá. No van a tener estadios. Los van a tener... O sea, se apretó Copa América, apretado por el Campeonato Mundial Sub-20. Conciertos en los estadios. En sí, la Di Mayor no tiene tanto la culpa. Es estos eventos internacionales que han sucedido, más los conciertos en los estadios que lo siguen prestando a las alcaldías cuando saben que el fútbol, hombre, debe reinar en los estadios de fútbol. Bueno, voy a la Atanasio nuevamente. No eliminaron a Medellín, tranquilos. Bueno, bueno, sigo aquí saludando el hincha de corazón en vivo y en directo, señor. Cuéntenle a la gente, ¿qué viste? Pues vi que en Medellín estamos muy graves de la entero. Pero es muy triste ver un jugador de Nacional que salía aplaudiendo. Sí, le estaban gritando a asesinos, pero no es para salir aplaudiendo. Y el entrenador de Nacional parece que le hubiera ganado. Yo no sé a quién, si a Rusia o a Italia. Haciéndole a la tribuna así, como incitando a la tribuna. Un ambiente bien caliente. Y los jugadores ayudando a que las tribunas se corren. Oiga, le quiero preguntar. ¿Restrepo piensa que debe continuar como técnico en Medellín? Sí. No, no, no fue tan mal. Lo que pasa es que le entregaron el equipo y el cambio del sistema. Pero a los últimos partidos no nos fue tan mal. Lo que pasa es que así necesitamos... Así no existe ya un 10 porque no hay quien le mande el balón. Nos salve. Que Dios lo bendiga, señor. Gracias, Mijic. Bueno, sigo saludando aquí la gente, el hincha de corazón. Eso sí, siempre venga yo los saludo por aquí, joven, en la información del gran equipo de Rafa Gol. Señor, ¿cómo me le va? Ah, pues hombre, generalmente decimos clásico de la paz, clásico de los antioqueños y esto es fútbol. Claro, sí. Y hay que llegar a la casa bien. ¿Qué piensa usted? Bueno, un comportamiento bastante malo de parte del hincha del team porque yo vengo de Panamá a ver el partido. Casualmente vine a ver el clásico y me pareció al final, sacamos la victoria, pero no teníamos que habernos puesto de esa manera. Panameño. Oiga, ¿usted qué piensa de Restrepo como técnico en Medellín? ¿Debe continuar o no debe continuar? Para mí no. Hace muy malos cambios. Al final un cambio que sacó a Torijano, Coraja, no lo entendí tampoco. Y para mí los cambios que hace no están correctos. Y vengo siguiendo al team desde hace dos años. Panameño, ¿usted vive aquí en Medellín? No, vengo siempre a visitar y vengo aquí a ver siempre a apoyar al team. Dios lo bendiga, pues. Amén. Bueno, muchas gracias. Aquí van saliendo, señores, reitero, veo por aquí al médico Edgar Méndez, médico independiente de Medellín, van saliendo. Bueno, aquí en las afueras del máximo escenario deportivo de los antioqueños, señores, recuerden, en la casa nos espera. Pianito, pianito, la vida continúa. Don Rafagol, hay temas que se salen de lo futbolístico y siempre prefiere uno hablar de tema futbolístico, pero triste como terminó esto. Voy con ustedes y en un momento, cuando haya posibilidad dentro del estadio, si hay tiempo, tendremos personajes en vivo y en directo. Dale, Rafa. Correcto, don Elkin Labón, estamos muy pendientes y de todas maneras el resultado de hoy es que Medellín no pudo remontarlo y necesitaba remontar para poder proseguir. Lo mismo le sucedió al Atlético Bucaramanga, tenía que remontar el partido, no lo remontó, lo empató. Y en los cobros se tuvo que ir. Fechas 4-11, se está manejando para el mes de diciembre la confrontación entre América y el Atlético Nacional. Pero el campeonato, sí, o las finales arrancan este miércoles. El Atlético Nacional recibe al Santa Fe, señor González, el partido aquí el día miércoles en la noche en el Atanasio Girón. Sí, entonces, ¿cuál es el problema? No, pues que ya. Recibió a Santa Fe y jugar. ¿Viene el partido el miércoles? Me imagino que hay seis equipos que tienen de este panel todo el cariño. Todo el cariño de este panel, todo el cariño, seis equipos. Menos Junior y obviamente el archimalo de Atlético Nacional. Junior porque les clasificó con los tres puntos que le robaron a Nacional. Y el archimalo Nacional porque es que no lo quieren. Usted me imagino que ya ustedes tienen sus seis favoritos para ser campeones y obviamente en esa lista no figura el Atlético Nacional. Ahora, yo pregunto, si el TAS llegara a fallar, tendrían que devolverle los tres puntos a Nacional. Obvio, clasificaría a Medellín, pero Nacional con tres puntos no entraría como... Punto invisible. Como con el punto invisible, señor Juan Diego, Nacional no entraría a ser primero o segundo de grupo. Entraría, Rafa, y ahí tendría que volver a hacer otro sorteo y otro calendario para jugar las finales porque había variante en la organización que hay ahora. Nacional pasaría a ser cabeza de grupo. Ah, Nacional no le alcanza. Nacional hizo 32 puntos, hermano. Perdió en Ibagué y Santa Fe hizo 37 puntos. Pero ¿dónde estamos, pues, hermano? 32 y 3, 35 no le alcanza. No le alcanza. Las matemáticas suyas, hermano, se iban a revisarlas, pues. Entonces, entonces, ¿por qué no reclamaron cuando le quitan los tres puntos a Nacional? La pregunta que yo me hago a esta hora, ¿a qué le va a apuntar Nacional porque se envainó? Tiene liga y tiene copa, ¿a qué le va a apuntar Nacional? A las dos, a las dos, obviamente a las dos. Yo veré, yo veré. ¿Usted verá? ¿Usted qué tiene que ver con Nacional? Yo veré, yo veré. Oiga, antes de que yo veré. ¿Vos qué tenés que ver con Nacional? Yo quiero ver, yo quiero ver, a ver si Nacional es capaz de apuntarle a las dos cosas. Vamos a ver. Es muy distinto, yo quiero ver, a yo veré. Es muy distinto. Yo quiero ver si es capaz, a yo veré, yo veré. Ustedes, nada que ver con Nacional. Bueno, hoy tengo preguntas de personajes del fútbol, de la política. Oiga, no eliminaron a Medellín, señores. El problema es Juárez. Con las preguntas, buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Y cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol, les habla Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad de Itagüí. ¿Quién ha sido el mejor árbitro en lo que va a ocurrir el 2024 con tanta polémica? ¡Rafa Gol! Doctor Sebastián, ninguno, ninguno es digno de nombrarse juez en un partido de fútbol. El mejor árbitro de Sudamérica y uno de los mejores del mundo está acá, Wilma Roldán. Correcto, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. El paisita Wilma Roldán, el mejor árbitro en Colombia. Para mí, el menos malo, Andrés Rojas de Bogotá. El menos mal también digo, que muchos lo odiarán, como mi amigo de izquierda, y ese es Roldán. Ahí está en desgracia, chico. A ver, otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos abre? ¿Cuál es la pregunta? Hola, soy María Antonia Fárez Pigari, directora de la Agencia Nacional de Seguridad de Vialio, y les tengo una pregunta. ¿Quiénes son sus favoritos, los del Grupo A o los del Grupo E, para llegar a esta final? ¡Rafa! 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 Pero ese del Grupo E, del Grupo E tiene que ir. Para mí, el Grupo E, América. ¿Quién va a jugar solo la final? La que faltaba, va a jugar solo la final. No, la final debe ser América y Nacional, igual que en la Copa de Colombia, a ver qué pasa. Creo que va a haber dos finales, dale. Millonarios tiene que ser uno de los finalistas, Rafa. Sí, señor. Por el otro lado, América. Nacional América en la final O una final que hemos visto ya varias veces Nacional Tolima Puede ser Otra pregunta, buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, amigos de Rafa Golinares Les habla Carlos Enrique Alzate Calle El Profe Quique del Fútbol de Amputados de Antioquia ¿Qué significa para ustedes el triunfo que acabamos de obtener Con la Selección Colombia de Mujeres Amputadas en Barranquilla? Rafa, Rafa Profe, un honor, un aplauso, la resiliencia Un verdadero honor y una dicha que nos han dado estas muchachas Grandísimo ese triunfo de Colombia Sobre todo porque las chicas de Colombia amputadas No han tenido la preparación que se han tenido Estados Unidos y Polonia Primer título en fútbol, primer título mundial en fútbol Que tiene Colombia Eso hay que celebrarlo y fue espectacular la celebración de esas chicas en la ciudad de Barranquilla Profe, usted sabe muy bien todo lo que hablamos y de lo que se trabajó con esta selección Usted lo que hizo, lo que le tocó sufrir, lo que le tocó trabajar Y es un éxito grandísimo para Colombia por lo que le logró, lo que tuvieron que hacer Para poder llevar esta selección a esta instancia Título mundial, ganamos título mundial, le ganamos a Polonia Y a Estados Unidos Y a Estados Unidos Y a Estados Unidos, que son potencias O sea que, bien, profe, felicitación a las chicas Y adelante con el fútbol, amputados de damas Ahora también tienen selección de amputados de varones Otra pregunta, buenas noches, ¿quién nos habla? Muy bien, Rafa Gol, buenas noches Les habla Juan Fernando Aguilar Siempre los escucho desde todas las partes del mundo Especialmente desde Catar Para ustedes, ¿cuál fue el motivo principal de la eliminación del Medellín Para los parangulares de este semestre? ¡Rafa Gol! Yo lo sé, mas no lo digo Muchas cosas, Alejandro recompuso el camino tarde El señor Alfredito nos dejó eliminados en el puesto 12 Por si alguien quiere sacar pecho con Alfredito Entonces, muchas cosas El motivo que a Alfredo Arias se le fueron las luces en el segundo semestre Y parte del primero No la viva este año No, capitán, muchas cosas Y sobre todo en el funcionamiento del Medellín Que tuvo mucha ineficacia en los goles En resolver sus actuaciones Y por eso no le alcanzaron los puntos Para mí que esa pregunta Respondo de inteligencia En la parte delantera Tuvo mucha deficiencia Bueno, ¿me queda más preguntas? Sí ¿Otra? Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gol Mi nombre es Marcela Palacio Y soy la directora de Mercado de Arcadia Centro Comercial Mi pregunta es si las mujeres del fútbol ganaron el año 2024 Y quiero invitarlos para que aprovechen la programación aquí en Arcadia Centro Comercial Desde esta inauguración de Navidad Rafa ¡Gol! 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 Mi querida doctora Totalmente las muchachas ganaron el año En todo lo que se compitió Allí estuvieron bien No, no En el Mundial Sub-20 No pasó nada con Colombia No llegamos a la final En el Sub-17 Mundial Tampoco En amputadas Y hay que definir Y aclarar ese tema Para mí quedaron en duda Quedaron en duda Quedaron en deuda mejor En deuda Las chicas este año Y en el fútbol femenino Sepa que me hacen feliz Pero sacaron la cara amputadas En mi país Bueno Como se me acaba el tiempo Luciano va a pedirle por favor Que me regale un número del 1 al 85 Paréntesis la rueda de prensa de ahorita ¡A la dejo! Ese Juárez es un bandido Nadie le va a preguntar ¿Qué va a hacer Después de que ha perdido Tres finales? A ver hombre 40 El número 40 Para María Alejandra Franco De Girardota Seis personas Debe en el programa Tres hombres Tres mujeres Un número Gustavo Número 73 Número qué 7-3 Marta Escobar de Bello Dos mujeres También del programa Cirujano 69 El señor Jaime Muñoz Del barrio Conquistadores Solamente Él Está viendo el programa Y ya no Felicitaciones Jaime Muñoz Y nos dice Que seis copas Ha ganado nacional De copa Colombia El que más ha ganado de todos El número 26 Como cosa rara El número qué 26 El número 26 Para una dama Ángela María Henao Del municipio de Itagüí Dos personas Vienen el programa Dos hombres Un hombre Una mujer Y la respuesta Seis Título Chucho La fecha de hoy Número que me gusta El 17 El 17 Es para Luis Fernando Luis Franco Del barrio Laureles Dos hombres Están viendo el programa Y la respuesta Seis copas Así que voy a cerrar Con vitrinazos Tenemos vitrinazo ¿No? Bueno tengo vitrinazo Para Isaac Aristizábal Este jovencito Vive en Pereira Es muy especial Le mando un abrazo Y lo mismo También a su familia Que siempre lo apoya Para los médicos Y enfermeras De la UCI Santa Margarita En el Hospital San Vicente Fundación Para Juan Carlos Sierra Por su reina De Colombia Catalina I De Colombia Ayer se hizo Una reunión De integración Por los 111 años De Independiente De Medellín Estuvieron algunos Exjugadores Y además Se hizo una eucaristía Por Pedro Sarmiento Por Víctor Luna Y también Por Caretorta El anfitrión Gustavo Uribe En Río Negro Saludos al médico Y alcalde Jorge Rivas En Medellín En Medellín Efraín Huitrago Y a Mario Zapata Para Mayra Molina Para Mayra Molina Rojas En Distración Guajira Feliz cumpleaños La compañera De el profesor José Montero También para el doctor Holman Gutiérrez Quinchía Está en compañía De sus hijas Feliz cumpleaños Gracias por apoyar Tanto el deporte En ese sector De la Guajira Y también para Don Nelson Gil Y para Wilmar Desde Manrique Para Andrés Rivera En el municipio de Bello Y para mi hermano Alberto Allá en Barbosa Y también para Mis colegas de movilidad El comandante De Río Negro Alberto Palacios Y Julio Buitrago Secretario de Movilidad De Barbosa Y también para Amparo Domínguez En Antioquia Tropical Club Dios le bendiga En su cumpleaños Que cumpla muchos más Bueno Y voy al Atanasio Para el cierre De Don Elkin La Vo Don Elkin ¿Qué ha pasado con La Vo Bueno Queremos sacar A Elkin La Vo Desde el estadio Atanasio Girardot De todas maneras A todos los queremos invitar Para que nos acompañen El super debate Mañana Estaremos calificando La actuación De Nacional Medellín A través de la radio De 12 del día 3 En La Voz del Río Grande Y en nuestras Frecuencias De internet También Queremos recordarles Que estaremos Con el partido Del miércoles Entre Nacional Y el Santa Fe Estaremos En las transmisiones Deportivas Cubriendo Y dentro de 8 días Aquí estaremos Desde luego Con todos ustedes En el super debate A todos ustedes Una feliz noche Un abrazo Para Ariana La Hermosa Para Ruth Para Víctor Para Robert Para Aurora Para Fabi En Bogotá Para Jonathan En Bogotá Un abrazo Dios les bendiga A todos Permiso La Hermosa Esta es la vez La Hermosa Subtitulado La Hermosa ¡Gracias!